La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy sábado, 22 de julio, la Iglesia celebra la fiesta de Santa María Magdalena. Vamos a meditar juntos el Evangelio según San Juan en el capítulo 20, versículos del 1 al 2, del 11 al 18. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr y llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba y le dijo, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús, sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces, Él le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, suba a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció, he visto al Señor, y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro, diario de la meditación del Evangelio del Día, porto emisora católica, la voz de la misericordia, que les acompaña, su amigo y hermano seminarista, Aulo González. Recordemos aquellas palabras del Señor. El pastor llama a sus ovejas por su nombre, y ellas le reconocen y le siguen. Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículos del 3 al 5. Esto sucedió a María Magdalena. Ella escuchó que Jesús le llamó, y allí le reconoce inmediatamente. Y le llama también por su nombre, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Luego Jesús le encomienda la misión. Ve y anuncia a mis hermanos, su a mi padre y a vuestro padre. Juan 20, 17. Hermanos, Cristo es la alegría. María estaba llorando. Los ángeles le habían hablado. Jesús le habló también. Pero fue hasta el momento en que pronunció su nombre, que le disipó la tristeza, el llanto y el dolor. Y se convierte ahora en un canto de alegría, porque ha resucitado el Señor. Esta es la misión del cristiano, ir y a decirle, a todos, Jesucristo ha resucitado. Continúe en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.